Tony Gallardo, el galante del bosque, el gigante del bosque. Vamos a ver la última, aparecen dos cantadores. La mujer está entera, pero el guitarrista se ha quedado pequeño, se ha ido absorbiendo por su propio arte. Es muy bonita esta obra. De Venancio Blanco, el cante del 73. Gracias por ver el video.